¡MENUDA PATRULLA! ¡Ya podemos rezar! Hemos descubierto que Estados Unidos quiere poner en órbita un prototipo de arma. El punto de despegue está aquí, en la Guayana francesa. Vuestra misión es irrumpir en la instalación y evitar por cualquier medio que los estadounidenses la ocupen. Los estadounidenses se atrincherarán y mostrarán resistencia, aunque no es una sorpresa. ¡MENUDA PATRULLA! 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 ¡Todos el sector esté en manos del enemigo! Comenzamos el ataque a Charlie 2. ¡Eh! ¡Suministros médicos! ¡No help me! ¡Recargando! ¡Objetivo derribado! ¡Recargando arma! ¡Toma los suministros! ¡Vrachos! ¡Vrachos! ¡Stay for near me! ¡Que no existe! ¡Vamos! ¡El sector Charlie está asegurado! ¡Nada va! ¡Hemos tomado el control de un objetivo! ¡Nos faltan pocos sectores! ¡Controlamos la mayoría! ¡No necesito ayuda! ¡No necesito ayuda! ¡No necesito que me ayudéis! ¡Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Vamos a대�ate! ¡ sorta no deal! ¡Mirad de no dejar profile! ¿Cuál es nuestra situación? El enemigo ha batido Hemos tardado mucho en capturar objetivos Las fuerzas estadounidenses los están conquistando rápido Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla Controlamos el sector bravo Atacando Delta 2 Tropas en posición ¡Un momento! ¡Estoy recargando! Toma suministros médicos Estamos atacando Delta 2 ¡Recargando! El sector alfa está ahora en manos del enemigo ¡No! ¡No! ¡S Déjame la ninguna! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No necesito ayuda! Ahora controlamos el sector, Alfa. Vamos a atacar Delta 1. ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido la mitad de las fuerzas. Los enemigos controlan todo el sector eco. Iniciamos el asalto en Delta 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Se están rindiendo. Hemos ganado. Un buen día de trabajo, pero no quiero fardar. ¿Me he pasado de la raya? Debíais seguir en el ritmo. ¡Suscríbete al canal!